Hola a todos, bienvenidos. Pues bueno, el día de hoy voy a estarme haciendo una transformación en cuestión del maquillaje. Vamos a estar, bueno, voy a estar haciendo el antes y el después desde cero, la transformación va a ir desde cero. Bendito maquillaje, chicas, que pues nos hace así como que resaltar nuestros, ¿cómo podemos decirle? Algunas facciones de nosotras, no sé, disimular algunas otras que no queremos, cositas así. Entonces, pues queremos o no el maquillaje de verdad que nos ayuda bastante, bastante. Entonces, pues bueno, espero que les guste, que les entretenga este video que ya tenía muchísimas ganas de hacer. Y pues bueno, vamos a empezar. Como pueden ver no traigo nada, nada en mi rostro, más que bastantes imperfecciones. Bastantes imperfecciones, chicas. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Espero que les guste. Ok, chicas, pues bueno, vamos a empezar. Yo aquí ya tenía mi piel previamente pues ya humectada, preparada. Entonces, ahora voy a estar aplicando el primer de Beauty Creations. Entonces, pues bueno, en lo que el producto se absorbe, voy a empezar a hacer mi maquillaje de ojos, ¿ok? Y pues bueno, voy a utilizar como primer en mi párpado corrector, que es lo que a mí me funciona en corrector. Me gusta cómo se pigmentan más las sombras con un corrector. Entonces, pues bueno. Lo voy a aplicar y pues bueno, ya se la saben, lo difumino perfectamente por todo, todo, todo mi párpado. Ahí está. Ahora, la paleta de sombras que voy a estar utilizando es esta de la marca de Sanille. Es una paleta de sombras súper bonita, con tonos muy bonitos y súper bien pigmentados. Si quieren una reseña de esta paletita, ya la tengo en el canal por si ustedes gustan pasar a verla. Aquí abajito en la caja de información les voy a estar dejando el link al video. Y pues bueno, realmente nada más voy a estar ocupando de una, dos, tres sombras, nada más. Este maquillaje va a ser como en tonos muy, muy rosas. Algo como romántico, diría yo. Me gustó mucho cómo quedó. Entonces, pues bueno. El último tono que ocupe es este Shimmer. Que la verdad es que me gusta mucho cómo da ese toque de luz. Ese toque de brillo. Y pues bueno, chicas. Ahora lo que voy a estar ocupando, este... Bueno, voy a enchenar mis pestañas. De todos modos, pues voy a poner... Voy a aplicar pestaña postiza, ¿eh? Entonces, pues bueno. Voy a hacer mi delineado. No quiero un delineado tan, tan exagerado. Pero sí quiero que se vea así como muy ligero, rasgado el ojo. Y ya saben a qué me refiero. Entonces, es por eso que lo voy a hacer. Como les vuelvo a repetir. No tan exagerado, pero que sí se vea... Este... Pues que hay un delineado, ¿no? En el maquillaje. Súper fácil, ¿no? Súper sencillo que se ve. Y pues bueno, aplico la pestaña postiza y vuelvo. Así que voy a ir con la pestaña postiza. Entonces, fue una pestaña bastante ligera, bastante discreta. Ahora sí, vámonos con las cejas. Voy a estar ocupando estas... Este cuarteto de sombras. Sí, para las cejas. De la marca de L.A. Girl. Con esta brochita sesgada. Entonces, pues bueno. Aquí estoy empezando por cepillar mis cejas. Para... Para ver dónde yo voy a aplicar mi producto, ¿no? Para que no me deje como que huequitos. Entonces, bueno. Quise ocupar, la verdad, una sombra. Porque el acabado es más natural. Que a un gel. Que a una pomada de cejas. Entonces, como pueden ver. Solamente estoy pasando por el contorno de mis cejas. Para que rellenen sus huequitos, ¿no? Algo más natural. Entonces, pues bueno, chicas. Ya en lo que yo me llegué a pasar. Ahorita voy a corregir. Pero bueno, como pueden ver aquí. Estoy ya nada más cepillando, difuminando la sombrita. Y pues bueno. Ahora sí vamos a corregir la ceja. Voy a corregir la ceja, chicas. Con este corrector. Que es de la marca de Bisú. Que, híjole. Ahorita me tiene encantada este corrector. Para todo, todo lo estoy ocupando. Súper económico. Y bien bueno. Entonces, pues bueno. Ahí estoy corrigiendo un poquito. Estilizando más la ceja. Sigo con la base, chicas. Entonces, pues bueno. La que voy a estar ocupando es esta de MAC. Se llama Mineralize. Entonces, esta base me gusta muchísimo. Porque me deja como un efecto así como jugosita a la piel. Como con luminosidad a la piel. No la siento pesada. Es por eso que también me gusta mucho. Porque no la siento pesada. Pesada, perdón. Es bastante ligerita en mi opinión. Entonces, bueno. La apliqué con una brochita. Después no grabé. Pero lo difuminé más. Con un poquito mejor. Con una esponja. Entonces, pues bueno, chicas. Ahora voy a estar ocupando el corrector de Bisú. Que ahorita, como les digo, me tiene encantada. Entonces, voy a estar dando luminosidad en las partes altas de mi rostro. Y pues bueno. Es aquí cuando empiezo a notar como un bonito cambio a mi rostro en el maquillaje. Como que siento que me dio un poquito de luz. El corrector. No sé ustedes qué opinan. Se ve más bonito. Ya más limpio el maquillaje vaya. Entonces, pues bueno. Voy a sellar mi maquillaje con estos polvos de la marca de Shaely. Son unos polvos de arroz. Que, pues bueno. Lo que voy a empezar a hacer es. A toquecitos en todo mi rostro. Voy a empezar como. Pues sí, a toquecitos a poner en todo mi rostro. A sellarlo. Me gusta más ponerlo así. Porque siento que el producto se queda ahí. Ya después. Retiro el exceso de los polvos con alguna otra brocha. Con esta misma brocha. Espero. Espero poderme explicar perfecto. Y que ustedes me entiendan, chicas. Bueno. Para el contorno. Quiero que vean esta brocha. Esta brocha es de la marca de Natura. Vean la punta de esta brocha. Como es como, pues, puntiaguda. Ovalada. Eso siento que me ayuda perfectamente bien. Para la onda del contorno en mi nariz. En las mejillas. Y, pues, bueno. Como les voy a repetir. Es de la marca de Natura. Por si a alguien gusta. Tal vez les interese saber de dónde. Y, pues, quiera probarla, ¿no? Entonces, pues, bueno, chicas. Para rubor voy a estar ocupando este. Que es de la marca de Pink 21. O Rosa 21. O Pink Tuny One. Por si ustedes quieren saber. Entonces. Es el que voy a estar ocupando. Oigan, chicas. Les quiero platicar rápido. Esta brocha con la que estoy ocupando. Para aplicar el blush. La verdad es que ya lleva su tiempecito conmigo. Llevo alrededor como de unos 12 años. Con esta brocha. Es de la marca. Ouch. Me puse más rubor. Pero, bueno. Ahorita lo corregimos. Entonces, pues, bueno. Les decía. Esta brocha es de la marca. Ivy Rocher. Híjole. Súper, súper de buena calidad. De verdad. Que casi no se le han caído. Los pelitos. Las cerdas. Entonces. El mango. Sí. Ya está bien desgastado. Porque, vean. Yo le puse como que. Dizque piedritas. Y toda la onda. Ya saben. Según yo la quise tunear. Ya saben que en esas épocas. Se utilizaba como que tunear tus brochas. Y todo eso. Pero, pues, bueno. Ahora sí, chicas. El iluminador que voy a estar aplicando. Es de la misma paletita de sombras de la marca de Sanerye. No sé si este iluminador sea una sombra. Que prácticamente, pues, es lo mismo. O, este, realmente sea un iluminador. Pero a mí me encantó como quedó. Aplicándolo de iluminador. Entonces, pues, bueno. Prácticamente así es como quedó, chicas. Me gustó mucho, mucho el resultado. La verdad es que sí me dio una... ¿Cómo se dice? Una garra de tigre. No, una garra de tigre. Un zapaso de tigre. Pero, pues, bueno. Yo espero que les haya gustado mucho, chicas. Así es como quedó. Y, pues, bueno. Aquí está el resultado del maquillaje. ¿Ustedes cómo ven? Yo la verdad es que siento que sí cambié bastante con un maquillaje más cargadito de lo normal a lo que utilizo. Pero me gustó, ¿eh? Me gustó mucho. Como vieron, pues, me puse primer, me puse correctores, me puse, este, base, me puse un poquito de contorno, blush. Iluminador. Aunque el iluminador nunca, creo que nunca logro que ustedes lo ofrecen bien. No sé por qué. No. No siento que ustedes lo ofrecen bien, pero, de todos modos, ahí se ve un poquito. Aunque, cuando grabo, sí me pongo bastante... Ahí está, miren. Cuando grabo, sí me pongo bastante iluminador para que ustedes lo vean, ¿no? Y, pues, bueno. La cejita, las sombras. Las sombras me gustaron mucho cómo quedó. Pestaña postiza porque siento que poner maquillaje es básico, básico para resaltar la mirada, los ojos, todo muy lindo. Y, pues, bueno. En cuestión del labial, me puse este, la tinta mate de la marca de Bisú. Es en el tono cliché. Y me planché el cabello. Me faltan los aretitos, sí, pero, pues, bueno. Así es como quedó, chicas. ¿Ustedes cómo ven? ¿Les gusta? Sí, a mí sí. Sí me gusta. Fíjense que no sé mucho de plancharme el cabello. Pero, pues, bueno. Ahí está. ¿Cómo lo ven? ¿Les gustó? Ustedes díganme. Y, pues, bueno, chicas. Por mi parte, ha sido todo en este video. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido. Ya tienen muchas ganas de hacer este video. Y, pues, recuerden que si quieren seguirme por Instagram. Ahí, de repente, subo cosas como más personales. Un poquito más de mi día a día. Todo este tipo de cosas. Recuerden que tengo, pues, Instagram. Y, bueno, pues. Eso es todo. Por mi parte. Nos vemos en un siguiente video. Así que cuídenseme mucho. Bye.